No hay duda de que vamos a tener más días entre partidos y eso va a ayudar, pero no tengas duda Marco que lo que queríamos era pasar y no nos importaba que fueran cada tres días partido, estaba claro que lo que queríamos era pasar y de hecho creo que hemos hecho una eliminatoria como para, o se ha visto que hemos estado y que faltó el haber acertado en alguna de esas que pudimos tener y ahora pues evidentemente no queda otra que centrarnos en la liga partido a partido, queda mucho, creo que el equipo o los jugadores entiendo yo que van a más, hay jugadores que ya están apareciendo y si no, pues bueno, vosotros me diréis en base a lo que estéis viendo, pero yo creo que todos sois conscientes de que Willy y Merino pues están apareciendo, hay otros que se están manteniendo porque ya lo estaban haciendo bien, creo que tenemos buenas noticias, vamos a ver si somos capaces de darle continuidad. Es verdad que al cambiar de sistema, pero bueno, escuchaba el otro día a su entrenador, hace un par de meses, él estaba contento también con el juego que estaban realizando y ha sido cambiar el sistema y empezar a tener resultados, pero bueno, no obstante y sin centrarnos tanto en el dibujo, si juegan con 5 o con 4, el estilo creo que no ha cambiado y sobre todo en casa, un equipo valiente, atrevido, que llega con mucha gente, que intenta jugar en momentos puntuales, pero que bueno, que como tú bien has dicho, hace muchos goles, pero es también donde más ha recibido, entonces eso quiere decir que abre mucho los partidos, yo creo que son valientes, decididos, vamos a ver si somos capaces de hacer frente a todo eso, ¿no? Sí, pero más que centrarnos en eso, yo se va, bueno, yo por lo menos lo que me tengo que centrar es en sacar la mejor versión del equipo, evidentemente jugamos para ganar, para competir, para ganar los, bueno, todos los partidos y bueno, intentar estar donde queremos estar, pero eso nos lo va a decir el día a día y el partido a partido, no vale de nada decir que queremos mirar arriba y no nos lo tenemos que demostrar todas las semanas, ¿no? Y no hay duda que el de mañana va a ser un partido importante. Tenemos la gran suerte de tener el filial preparado, entonces dependiendo las necesidades del primer equipo es como decidimos, ayer por ejemplo vino también Ander Guevara a entrenar, también Barrene, hoy viene Ander Guevara, al final por eso está el filial, ¿no? Es para echar mano de ellos, entonces dependiendo de lo que haga falta en el primer equipo tomamos decisiones y bueno, y en base a lo que tenemos, más al rival que vamos a jugar, más lo que queremos hacer para ese partido decidimos subir a unos u otros, de una manera de locos y eso es lo más importante. Creo que estos partidos nos han venido bien para que en todas las posiciones haya competencia, rivalidad, eso se nota y eso creo que es muy bueno para el equipo. Seguramente habrá enfadados cuando se queden fuera de la lista, va a haber enfadados cuando se queden en el banquillo y eso es lo mejor que le puede pasar a un entrenador.